Música A no ser moni corazon Cano yo y tu monopasa gano un relazon Música 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 Sustai erraron da flabu Ubi consenyo kinderabu Si vos atrecen animabu E pon yo manungo tu jabu mareadu Sustai erraron da flabu Ubi consenyo kinderabu Si vos atrecen animabu E pon yo manungo tu jabu mareadu E si Puse moz Música Música Tipi que no te nu crea junto Unii nu venu sa sa junto Cano de sonaren ganano Cano de sonaren lurino Tipi que no te nu crea junto Unii nu venu sa sa junto Cano de sonaren ganano Cano de sonaren lurino Música 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 Música